Señoras y señores regidores, señores funcionarios, buenos días a todos. Se da inicio a la presentación, rendición de cuentas 2017 del periodo, del segundo año de gestión del periodo 2015-2018 a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, quien queda con todos ustedes. Bien, muchas gracias. Como les decía hace un momento, esta es una sana costumbre que tenemos de rendir cuentas. Lo hemos hecho, este va a ser el sexto año consecutivo, lo hemos hecho con esta oportunidad siete veces porque a los 100 días también rendimos cuenta en nuestra primera gestión, a los 100 días mostramos lo que habíamos hecho en esos 100 días porque es muy importante también ver el caminar de ese periodo de tiempo. Muy bien, como les había dicho, vamos entonces por el tema de la gerencia de obras y servicios públicos. porque hemos decidido comenzar por ahí. Como ustedes recordarán, en marzo de este año, el 22 de marzo, se entregó el puente Meízo, que es el puente que muy anheladamente construimos. Fue una obra de 22.385.630 nuevos solos y ese fue el costo de la inversión. Bueno, sin duda podemos decir, y lo hemos probado durante todo este año de uso, que esta ha sido la obra en infraestructura vial más importante de la municipalidad y lo veníamos diciendo de los últimos 50 años. Lo importante de todo este tema es que esta obra no solo ha sido una obra que se hizo en el tiempo estimado, sino que ha ayudado a resolver la problemática de la zona y hoy en día realmente es muy fácil poder transitar por ese lugar, está muy fluido. Esta obra se ha visto complementada con algunas otras obras más que ustedes habrán podido apreciar, como por ejemplo el hecho de haber generado algunos martillos, zonas de volteo, semáforos remotos, el semáforo peatonal también que tenemos en el malecón que ha servido para poder cruzar, los pasos a desnivel, tenemos también ahí algunas otras cosas más que en el comité de movilidad. Todos los días lunes seguimos buscando ver qué otras comodidades y qué otras cosas más podemos hacer para que los ciudadanos tengan la seguridad de poder tener la tranquilidad de poder cruzar en ese malecón y poder utilizar desde una perspectiva del peatón, de la mejor manera, esta infraestructura que se ha creado. Recordemos algo que para nosotros es muy valioso. No es solamente una obra para los vehículos, es una obra para el peatón, es una obra para el ciclista y es una obra también para los vehículos sin duda. Eso lo tenemos muy muy claro y vamos a hablar después de lo que es el plan de movilidad urbana que también se viene desarrollando. Otro de los temas de importancia dentro de lo que son obras físicas es la entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales que creo que muchos de ustedes conocen y los que no están invitados a ir a visitarla. Esto queda en el Parque María Raje y esta obra fue entregada el 20 de octubre de este año. Es una iniciativa privada que tuvo un costo de inversión de 4.501.395 nuevos soles. Es interesante ver los datos que ahí aparecen porque esta es una planta que recoge el agua de 10 manzanas de la zona, el agua residual de los desagües, se trata y después eso se vierte y sirve para regar 15 parques del distrito. O sea, fundamentalmente son los 15 parques de la franja costera y el parque central. O sea, al beneficio llega hasta nuestro remozado y renovado parque central que además lo vamos a gozar mucho más a partir del día jueves con la entrega de los estacionamientos subterráneos. Hablando de los estacionamientos subterráneos, quiero decirles que la entrega está programada para el día jueves 15 a las 11 de la mañana y esto tiene una inversión estimada. El monto que aparece ahí es la inversión estimada de alrededor de 35 millones de soles. Entonces, todavía eso tiene que ajustarse, sin duda, porque como la obra recién se está entregando esta semana habrá que ver si hay un poco más de costos respecto de lo que se ha hecho. ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene este espacio? Según el contrato son 573 estacionamientos para vehículos y que se distribuyen en los tres niveles. Entonces, cuando nosotros veíamos la construcción, encontrábamos que a la espalda de donde estoy yo había una suerte de caja o de hueco de tres niveles que se ha ido, digamos, trabajando y hoy en día esos tres niveles han llegado a nivel de superficie y tenemos un bulevar muy bonito, que ya lo van a gozar a partir del día jueves, donde va a ser esta zona de encuentro. Bulevar, además, que está adornado con plantas, hay una nueva ciclovía para la integración de estos espacios. Hemos pensado también en las personas con discapacidad y las personas con discapacidad van a tener estacionamientos privilegiados en los niveles del mismo estacionamiento subterráneo. Para poder acceder hay dos elevadores y hay algunas escaleras para quienes pueden hacer uso motriz, digamos, convencional. Otra de las obras que venimos trabajando y que están muy avanzadas, está casi a un 90% de avance, es nuestra nueva central de seguridad ciudadana en la cuadra 42 de la Avenida Arequipa. Si ustedes van por ahí van a ver que ya se pueden ver los prácticamente cinco pisos que tiene, porque son cuatro pisos más azotea. Y ahí no solamente va a recolocarse una vez más el serenazgo, sino que también va a estar o va a existir una central de monitoreo de tránsito que estamos proyectando para los próximos años, desde donde vamos a poder manejar todos los semáforos que son semáforos distritales. Y ese es el gran anhelo, porque uno de los retos que tenemos nosotros como ciudad es el tema de la movilidad urbana. Sabemos nosotros que en nuestra ciudad, en general, Lima, hay dos retos muy grandes. El reto de la seguridad, o es decir, la lucha contra la inseguridad, y el reto de tener una movilidad mucho más adecuada. Desde la perspectiva de un distrito como es Miraflores, hemos asumido esos retos y los estamos trabajando muy profundamente. Para las personas que suelen participar en las casas de la juventud prolongada, que me gustaría saber cuántas hay acá, levanten la mano con confianza, esta es una buena noticia también. Muchas gracias por levantar la mano con esa alegría, esa vitalidad, que los y las distingue. La casa de la juventud prolongada, en Santa Cruz, en la calle Tobar, tiene un avance de un poquito más del 93%. Estamos muy próximos, y esperamos que esto pueda ser entregado en los próximos meses del año venidero, poder dar esta casa a la comunidad, porque es una de las casas más modernas que tiene, o que va a tener, el Perú. Creo que va a ser la más moderna. No quiero pecar tampoco de soberbio, pero por lo que estamos haciendo y por la visión que se le ha puesto, va a ser un lugar súper adecuado para las personas de la juventud prolongada, que son los usuarios que ya levantaron la mano. Bueno, quiero también contarles que, por gestiones que hemos hecho, hemos recuperado la antigua casa de Armendariz. Y vamos a... A ese terreno, que es un terreno que ha sido incautado a un narcotraficante, que está en proceso judicial, hemos hecho una gestión muy intensa. Hay algunos funcionarios que han estado participando en estas gestiones realmente con muchísima dedicación. Y tendremos esta casa también, una vez que la refaccionemos, que la pongamos en valor, al servicio de la comunidad como nos merecemos. Fíjense que las cosas a veces suceden y se puede aplicar el dicho que dice no hay mal que por bien no venga. Cuando esa casa nos fue arrebatada por la red orellana, que estaban involucrados detrás de todo este tema, muy rápidamente reaccionamos y anunciamos que íbamos a buscar una nueva propiedad para tener una casa del adulto mayor o de la juventud prolongada en la zona. Y conseguimos la casa de Aljovín, que de alguna manera la echamos abajo, la trabajamos, crecimos en los pisos y generamos un espacio adecuado para distintas actividades. Hoy en día esa casa ya es una realidad. Y es usada, y es disfrutada, es gozada por la gente. Y entonces tenemos esa casa, estamos construyendo la nueva que es de la que estamos hablando en Santa Cruz y encima vamos a tener el espacio que nos fue indebidamente arrebatado a nuestro uso y a nuestro servicio. Ahí sí les pido que tengamos un poquito de paciencia porque va a haber que hacer alguna inversión y ahora pues el presupuesto está orientado a otras cosas, pero el próximo año de todas maneras la tendremos puesta en valor. Muy rápidamente, esto viene también como un complemento, el mantenimiento de vías es algo que tenemos que hacer durante todo el año. Este año que ha pasado hemos invertido 1.776.642.18 nuevos soles en 30.800 metros cuadrados de pistas asfaltadas. Ahí podemos ver una relación de algunas de las cuadras, de las calles que ya han sido intervenidas o parchadas o tratadas. Como parte del compromiso que nosotros tenemos vamos a seguir trabajando en tener mejores pistas y veredas para nuestros ciudadanos miraflorinos. No podía estar ausente la gerencia de desarrollo medioambiental, de desarrollo urbano y de medioambiente, porque tenemos muchas cosas que estamos trabajando ahí. Vamos a ver rápidamente en qué estamos y comenzamos por algo que es fundamental y vital. Estamos ya cerrando lo que es la elaboración del plan urbano distrital, el plan de desarrollo urbano distrital. Fíjense ustedes algo que hemos ya conversado o dicho en algún otro momento. El grueso de los ciudadanos viven en ciudades, en urbes. Había un estimado de hace algunos años que en el 2030 el 60% de la población iba a estar en las urbes. Ese estimado para el 2030, que es un año especial de medición de Naciones Unidas, etc., es un estimado que ha sido sobrepasado muy rápidamente. Hoy en día ya se habla de más del 80% de la población viviendo en las ciudades. Y esto es producto de situaciones como la migración que ha tenido nuestro país, del campo a la ciudad, de situaciones de centralismo, etc. Pero esa realidad no es una realidad solamente del Perú. Es una realidad que se ve muy acentuada en las ciudades latinoamericanas. Hace unos meses atrás yo tuve la suerte de participar en Hábitat 3, que es una convención que se hace cada 20 años. Esto fue en Quito, en Ecuador. Y se discutía y se decía que ya había más o menos en ciudades latinoamericanas un porcentaje que bordeaba el 90% de los ciudadanos viviendo en ciudades. Entonces, si nosotros no somos conscientes de esto, no vamos a poder afrontar toda la problemática que tiene que ver con seguridad, con movilidad, el tema medioambiental, etc. Muchas de las cosas que nosotros vivimos en el día a día en nuestras ciudades. Entonces dijimos, tenemos que ponernos al día, y era un pendiente que tenía la municipalidad. Entonces se está trabajando y ya se cierra, próximamente se emitirán las normas, el plan urbano distrital del 2016 al 2026. El umbral ha sido un umbral de 10 años porque es el umbral que los técnicos consideran pertinente. Pero este plan de desarrollo urbano, que ha sido un trabajo que vamos a ver en la siguiente filmina, muy arduo y participativo además, viene de todas maneras complementado con un plan de movilidad urbana, que también ya la gerencia de desarrollo urbano tiene ese encargo y está trabajando. Fíjense, hay varias cosas que se van haciendo en paralelo. No solamente se tiene el plan de desarrollo urbano distrital, sino el plan de movilidad urbana, y algunas otras cosas más que tienen que ver con nuestro plan integral de ordenamiento vial y temas de movilidad específicamente, como es un asunto que vamos a ver sobre bicicletas más adelante. Quiero resaltar que este plan urbano distrital ha tenido un componente participativo muy intenso. Han habido reuniones de trabajo, informes técnicos, 10 talleres participativos, y han habido 210 personas participando activamente en los talleres para poder lograr el plan que tenemos. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales de este plan urbano de desarrollo distrital? Fundamentalmente, proteger lo que es la residencialidad de Miraflores, porque todos nosotros vivimos en esta ciudad y queremos esta ciudad, pero también hay que respetar las zonas comerciales que están ya consolidadas. Entonces, ese es el equilibrio que se quiere buscar. Lo residencial como un tema fundamental y el respeto de las zonas comerciales consolidadas para justamente la alimentación de los servicios para los ciudadanos miraflorinos. Esto viene con visiones que tienen que ver con alturas en las construcciones, con tipos de retiros que tienen que darse en las mismas, con situaciones que tienen que ver con la movilidad y exigencias para que el ciudadano tome conciencia que la solución para la movilidad no es una solución de más tenencia de vehículos. A veces tenemos esa idea, ese chip, de que a más tenencia de vehículos, más poderosos somos y la cosa no es así. Hay que priorizar en el orden modal, primero al peatón, después al ciclista, después al transporte urbano, lo que es el transporte de mercaderías al interior de una comunidad como es Miraflores, para terminar con el tema, obviamente, de los autos privados. Me olvidaba, en el intermedio, en la parte intermedia de esta pirámide, está el uso del transporte público, sin duda de mucha importancia, pero que tiene un componente metropolitano que está un poco más allá de nuestras propias manos. Les decía hace un momento que esto se ve complementado con un sistema público de bicicletas. Anuncio, para los que no lo conocen, hay muchas personas que sí lo saben, que estamos en un proceso, una iniciativa privada, para poder tener bicicletas de uso público en distintos puntos de la ciudad. Cuando uno va a ciudades como Londres, París, Barcelona, Madrid, Nueva York, en fin, ciudades de primer nivel en el mundo, encuentra este sistema de uso público de bicicletas. Sin ir muy lejos, Quito lo tiene, Buenos Aires lo tiene, Santiago lo tiene, aquí en lo que es Sudamérica. Y son sistemas complementarios, donde fundamentalmente, las personas que hacen viajes de cercanía, van a poder montarse fácilmente una bicicleta, y poderla dejar en alguna otra estación. Hemos hecho un trabajo con la Corporación Andina de Fomento, para que tres municipios puedan desarrollar este tipo de cosas. Y anuncio que los municipios son Miraflores, San Isidro y San Borja. De los tres, nosotros somos los que más desarrollados estamos con relación a este tipo y este sistema público de uso de bicicletas. Y si las cosas salen bien, para abril de este año, aproximadamente, tendremos ya entregada la buena pro, a alguna empresa que sea de calidad, para que se puedan administrar 50 estaciones de bicicletas. Dicho de otra forma, uno toma una bicicleta en cualquiera de estas, la usa, y la deja en cualquiera otra de las estaciones que hay. Esto va a ser realmente positivo para lo que es la concepción del transporte. Y lo que quisiéramos es que, con este liderazgo inverso que sale desde una ciudad como es Miraflores, esto se vaya contagiando a todo Lima Metropolitana. Conversaba con algunos técnicos chilenos, y me decían que esa había sido la realidad de Santiago de Chile. Chile tiene, para los que han estado allá, un sistema de uso público de bicicletas muy avanzado. y están todas las comunas, salvo una, integradas. Entonces yo les preguntaba a ellos cómo había nacido esto, y me comentaron que fue un poco como están haciendo aquí en Miraflores. Se va irradiando, y si el sistema es bueno, como lo es, se va irradiando a otros municipios. Habíamos hablado de que también lo ambiental tiene un componente de importancia. Tenemos programas muy exitosos como Basura que no es basura, y se sigue pensando en otras cosas más desde el tema ambiental. Pero es muy importante el tema participativo y las capacitaciones que hay en lo ambiental para generar conciencia. Acá vamos a mostrar algunas láminas, digamos, sin entrar en mucha profundidad, pero aquí hay un trabajo que se viene haciendo, inclusive con colegios, con instituciones, para poder, si es que cae el término, inocular esa responsabilidad respecto del tema ambiental, que es tan importante. Fíjense, algo que hemos dicho en más de una oportunidad, el cambio climático es algo que a veces no nos damos cuenta, es una megatendencia que está sucediendo. Así como hay una megatendencia de poblar las ciudades, también hay una megatendencia que mientras que estamos acá parados, se está dando. Es como ahorita mismo, ninguno de ustedes es consciente de que su corazón está funcionando. Pero cuando los hacemos reflexionar, oye, caramba, si hay algo que bombea sangre en mi cuerpo, ese es mi corazón. Esas son las megatendencias. Van pasando, se van sucediendo, se van dando, sin que nosotros tomemos conciencia. O alguien ha tomado conciencia que el corazón le está latiendo en este momento. Recién cuando hemos dicho eso, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo pasa con lo ambiental, lo mismo pasa con el tema de las ciudades. Y es un tema muy conectado. Porque las ciudades son las primeras generadoras, también de gases de efecto invernadero. Desde ahí comienzan las primeras emisiones. Entonces tenemos que ser conscientes. Algo que quiero resaltar, por ejemplo, son los últimos dos puntos que aparecen en esta lámina. 703 toneladas recolectadas de residuos sólidos del programa Basura, que no es basura. Ese fue un programa que comenzó, y es un programa voluntario, comenzó en la zona del entorno de la Huaca Puyana, y ahora, de forma ampliada, toca todo el resto del distrito. Siempre es un programa voluntario. No hay ninguna imposición, no hay ningún premio, sino que la gente toma conciencia y va sacando, en los días que corresponde, esa basura que tiene un valor, que se puede transformar, que se puede reciclar. Por eso que el programa se llama Basura, que no es basura, que tiene un valor. Pero el valor que está más atrás, todavía es un valor mucho más espiritual, si es que cabe el término. Axiológicamente positivo para nosotros como ciudadanos. Porque es, uno, la toma de conciencia de que tiene que haber una mejora en lo ambiental, y dos, el hecho de poder haber integrado a 30 recicladores de la calle, que antes estaban rompiendo las bolsas y que ahora son parte de las asociaciones que nos dan el servicio justamente de recojo. Ahora, dentro de esto, también tenemos que se han acopiado temas que son muy dañinos en lo ambiental, como es el uso del aceite vegetal de los domicilios. Y ese es el último de los renglones que aparecen en esta diapositiva. 224.43 galones acopiados de aceite vegetal en domicilios. Es un programa que ha comenzado este año y va a seguir intensamente el próximo y los siguientes años para poder evitar que ese aceite vegetal se eche o a las cañerías o se deseche en algún otro lugar inadecuado como se ha venido normalmente haciendo en nuestras ciudades. Con la gerencia de participación vecinal que es la gerencia que justamente nos aglutina a nosotros venimos haciendo un trabajo muy intenso y estas cifras que aparecen en esta lámina son cifras muy valiosas. Mañana miércoles como todos los miércoles abriremos las puertas aquí a los ciudadanos miraflorinos. Al día de mañana vamos a tener la audiencia número 300. Desde el 2011 al 2016 300 veces hemos abierto las puertas para recibir a los ciudadanos miraflorinos. Esto nos da una cifra que está a la mano derecha que es muy importante. Más de 20.000 personas atendidas. Esto quiere decir que es la quinta parte de la ciudadanía del distrito de Miraflores que ha pasado por acá y que ha sido atendido que ha sido escuchado y que su voz se ha transformado en una acción concreta. En lo que va del año hemos tenido 48 reuniones de enero a diciembre y más de 4.800 personas atendidas. Esto es parte de lo que es la relación con la comunidad. No es la única relación porque ustedes saben que las redes sociales que el uso del whatsapp que el uso del aplicativo que las reuniones convencionales que hay con los vecinos en otros ámbitos también son cosas de relacionamiento pero esta práctica que se denomina gobernando con los vecinos es muy valiosa y además es una práctica que se ha institucionalizado inclusive por una ordenanza. algunas cifras que están referidas a atenciones vecinales ya de la gerencia de participación me dieron muchas cifras pero he escogido estas tres que creo que son importantes 542 atenciones registradas en el portal web 1.178 atenciones presenciales en la oficina de la gerencia de participación vecinal y el uso de la app móvil Miraflores tiene 2.696 atenciones registradas en lo que va de este año hay una situación hay un compromiso de diálogo para con la comunidad y ese diálogo requiere pues de dos partes alguien que expresa algo y alguien que escucha para que efectivamente existe este diálogo y para que efectivamente haya una transformación de las cosas en la sociedad este año también y acá tenemos a miembros del comité del comité electoral hicimos nuestras elecciones vecinales y 18 juntas vecinales fueron debidamente elegidas hay varios presidentes que también veo acá presentes hay gente que ya está trabajando que se ha puesto las pilas que tienen ese amor y esa camiseta por su distrito y que vienen aportando de la mejor forma y de la mejor manera este proceso que fue un proceso transparente que además se pudo hacer también con voto electrónico con todo con la participación o con el cuidado con la supervisión si es que queremos verlo de RENIEC el jurado nacional de elecciones y la OMPI algo que también es importantísimo es el presupuesto participativo y para aquellos que no están muy familiarizados con el presupuesto participativo ahí están los cinco proyectos que fueron priorizados hemos querido ponerlos para que ustedes los puedan repasar en este momento como parte de nuestra rendición de cuentas se discutió y se vio algunas cosas ampliamente a veces he hablado con algunos vecinos que me dicen mi proyecto no salió claro no todos los proyectos pueden salir pero ahí está justamente la priorización y hay cinco millones de soles destinados y comenzamos con el primer punto por ejemplo esto tiene que ver con los bomberos el mejoramiento de la respuesta de atención médica y rescate es una unidad de rescate para los bomberos a los bomberos de la compañía número 28 de Miraflores que es una compañía con la cual tenemos una relación muy cercana y de la cual nos sentimos muy orgullosos que sea una compañía miraflorina se les viene dando durante el tiempo una subvención mensual muy importante de dinero para que cubran sus gastos operativos sabemos que los bomberos son voluntarios que ellos no cobran pero si cobran los choferes si cobra la secretaria si hay temas administrativos si hay gasolina si hay cosas que normalmente el Estado desde la perspectiva del gobierno central no provee nosotros como Estado gobierno local hemos entrado a proveer entonces tenemos la subvención hace ya algún tiempo se les compró una unidad de rescate muy vasta muy bien equipada se les dio también la escala telescópica que es la escala telescópica más moderna no solo del Perú sino de América Latina se les dio los más modernos uniformes para poder afrontar situaciones extremas de fuego hace poco les entregamos 34 colchones para sus cuadras es decir para los lugares donde ellos pernoctan porque tenían colchones de hace 19 años esto es un tema terrible o sea como podían descansar esos bomberos mientras que estaban haciendo sus guardias entonces también se les ha portado esos 34 colchones y ahora para el año 2017 como dicen algunos también viene esta unidad de rescate que va a ser muy moderna para nuestros queridos amigos de la juventud prolongada tenemos también un punto importante la señora Tamayo aplaude este punto importante es que vamos a tener un bus de 48 pasajeros con determinadas comodidades para poder atender a la juventud prolongada y poder transportarlos a distintos lugares se ha logrado también dentro de lo que es el presupuesto participativo la mejora o el compromiso de mejora de la casa museo Ricardo Palma que es una casa emblemática que necesita pues de algunos aportes y es un lugar donde todas las personas que estamos vinculados con la historia de Miraflores nos gusta ir reconocemos la importancia y también hay temas que son mejoramientos básicos de parques con temas de importancia para tener espacios públicos más desarrollados ahí tenemos una relación de los parques que están dentro de lo priorizado y otra vez 30 eslas ecológicas donde vamos a dar una respuesta todavía mejor desde donde estemos para este compromiso que tenemos con nuestra comunidad desde la perspectiva ambiental acá con la gerencia de sistemas y tecnología de información también tenemos muchas novedades muchas cosas que se han realizado durante el año y comenzamos por nuestra app nuestro aplicativo Miraflores que no es que se haya creado este año se había creado ya hacía un par de años atrás pero se le ha modernizado ustedes los que no han bajado esto todavía lo pueden bajar para sistemas android o ios de manera gratuita y pueden tener el app quiero contarles que yo estaba en en quito y mostré el aplicativo a un grupo de personas y quedaron realmente impresionadas del trabajo que se había hecho y me preguntaban dónde se había hecho este esta y les conté que se había hecho y ha sido mejorada aquí en Miraflores y automáticamente comenzaron a bajar el aplicativo y me decían si ese aplicativo lo podrían ellos reproducir en algún otro sitio y les dije que sí que las buenas ideas son buenas ideas precisamente si se pueden replicar y nosotros no tenemos ningún celo al respecto y es más si alguien viene y nos pide que los instruyamos que les demos ideas de qué hacer para poder tener este aplicativo las puertas están abiertas también es interesante porque el aplicativo que tiene más de 16.000 usuarios nos permite entre otras cosas ahora pagar tributos y también hacer consultas sobre trámites hemos dado un paso adelante antes era fundamentalmente para temas de autos mal estacionados limpieza pública alguna situación que no se pudiese haber hecho correctamente pero además también habían temas de seguridad ciudadana y eso es lo que se mantiene a dos clics de distancia estamos conectados con nuestra central de alerta Miraflores ahí lo pueden ver 313 3773 ese es el número del serenazgo dos clics de distancia nos conectamos entonces seguimos innovando con relación al tema de este aplicativo pero la innovación viene de la mano con una serie de cosas que se están dando también en la realidad hoy en día el aplicativo Waze que es un auto aplicativo es un aplicativo que también comienza a alimentarse inclusive sin que nosotros mandemos información por el solo paso de nuestras personas por algunos lugares hay emisiones a las celdas de los celulares entonces Waze va captando información y va teniendo información hemos hecho un convenio con Waze somos la ciudad Waze del Perú y somos un referente para ciudades como Vitoria en Brasil que tiene un desarrollo en lo tecnológico muy interesante y San José en Costa Rica acá nuestro gerente el señor Eric Peña ha tenido varias reuniones con la gente de Waze ha participado en algunas de las cumbres con las personas que desarrollan todos los temas de Waze y esta información que recibimos de Waze la ponemos al servicio de nuestra central de alerta Miraflores pero esto todavía va a ser mucho más importante más interactivo más valioso cuando tengamos la central ya funcionando hoy en día usamos esto nos sirve y lo vamos a ver también en un mapa interactivo de seguridad de ver dónde están los policías nacionales que están en el distrito de saber cómo está el tránsito etcétera que también ya venimos utilizando esta información en aquello quiero también anunciarles que este año hace muy poquito hemos celebrado un convenio con Telefónica para hacer un centro de innovación o de incubación que trae una técnica que se llama Open Future y estamos somos la primera municipalidad que hemos celebrado esto somos un ejemplo lo van a llevar a la región Ica también y estamos ahí en esta fotografía con el señor Manzanares justamente celebrando este convenio la implementación tiene que ver con la casa de la juventud prolongada de Santa Cruz porque ahí vamos a hacer una mixtura quiero decirles que vamos a poner este centro de incubación ahí porque los incubadores o las personas que se nutran de la incubación ahí que van a ser fundamentalmente jóvenes le van a dar esa savia de juventud a las personas mayores y los mayores le van a dar a ellos la sapiencia la virtud de vida de quienes ya peinamos algunas canas entonces fíjense que esto es algo muy importante que viene también como implementación y va a tener un espacio en esta casa porque así lo hemos concebido como algo positivo les decía hace un momento que hay algunas bondades que venimos utilizando por ejemplo de el uso de los convenios con Waze y esto lo estamos utilizando en un mapa integrado de seguridad ciudadana yo desde mi teléfono como el señor jefe de seguridad ciudadana o como el gerente municipal podemos ver este mapa integrado de seguridad ciudadana y saber dónde están los serenos del distrito por dónde van si a veces se juntan o no si están en sus puestos o no si están activos o no pero también podemos ver a la policía nacional a la que hemos entregado radios Tetra como anécdota una vez encontramos un policía que estaba fuera de la jurisdicción y cuando indagamos qué hacía este policía estaba camino hacia la fiscalía de la nación en la avenida bancay a dejar un oficio pero nos llamó la atención por qué este señor estaba fuera de la jurisdicción nosotros si un sereno sale de la jurisdicción sabemos exactamente que salió si una unidad sale también sabemos que ha salido porque este mapa integrado de seguridad ciudadana nos permite saber esto nos permite saber también dónde están por ejemplo los vigilantes privados del distrito y nos permite también saber dónde tenemos atascos o dónde hay situaciones de tráfico que son complejas quiero decirles que este mapa integrado de seguridad ciudadana no solamente existe en los teléfonos que he mencionado sino fundamentalmente está en la central de alerta Miraflores pero no sólo ahí sino también en las dos comisarías del distrito porque les hemos dado esta información a los señores comisarios para que ellos puedan también saber qué es lo que está pasando todo esto está integrado también con los POS con la información de Waze que mencionaba hace un momento y hay una posibilidad visual de poder tener un elemento adicional para hacer un trabajo realmente bueno en lo que es seguridad ciudadana todas estas cosas son insumos que han sido puestos al servicio de la seguridad en el distrito ya vamos cuando entremos a la parte de seguridad ciudadana a ver cómo nos ha servido esto y cuáles son los beneficios que tenemos como comunidad tenemos otras novedades online que estamos trabajando como por ejemplo son las reservas virtuales de espacios deportivos en las canchas de tenis del centro promotor esto es algo muy novedoso queremos seguir creciendo y tenemos un comité de tecnología y de información que se reúne cada 15 días y que está muy activo preguntándose y ahora qué más hacemos de ahí que tenemos 62 proyectos que están al 100% con algunas cosas que van avanzando otras cosas que van mejorándose pero siempre estamos pensando qué más hacemos sin duda Miraflores es la municipalidad más innovadora que hay en todo Lima y probablemente en todo el Perú hace unos días atrás escuchábamos en Cade al señor Premier que hablaba que el Perú para el 2021 debía ser un país con más inversión es decir un país más próspero un país más seguro un país más justo y más innovador esos cuatro ejes son cuatro ejes que nosotros de repente sin haberlos concebido en un paquete están presentes en todo lo que nosotros hacemos y ustedes podrán ver del decurso de la exposición que así es la gerencia de administración y finanzas ha tenido una participación muy importante también en lo que va del año en lo que es el cuidado y en la administración de nuestro dinero esta es una lámina que siempre me va a acompañar al inicio de nuestra gestión en el año 2011 tuvimos o encontramos una situación de deudas por 58 millones 974 mil 429 soles a diciembre de este año la deuda ha sido rebajada a un poco más de 9 millones de soles es un trabajo muy importante de ordenamiento de la casa pero además sin decaer en las obligaciones que tenemos y en la generación de obras ahora mientras que estamos hablando yo escucho ligeramente un ruido atrás que son las últimas obras de los estacionamientos subterráneos y eso me da lejos de perturbarme me da mucho placer porque escucho que se está trabajando y que la ciudad se está transformando que duda cabe el arco está transformado hay una ciclovía que hoy en día cuando ustedes se ponen a ver cómo la usa la gente dato anecdótico cuando medimos antes de que se comience a usar la ciclovía pasaban 15 bicicletas por hora más o menos en un solo sentido hoy pasan más de 150 bicicletas en los dos sentidos y creo que con ese dato ya me quedé corto caminemos no más por las veredas anchas del arco que son una muestra de lo que debe ser la ciudad y hacia eso vamos y lleguemos un poquito más allá de donde va a estar la desembocadura de los estacionamientos subterráneos hacia la avenida Larco tres veces hemos ampliado el estacionamiento de bicicletas porque cada vez crece más el uso de bicicletas como un vehículo alternativo y lo hemos dicho sobre todo para viajes de cercanía porque por ejemplo una persona que trabaja en el Callao difícilmente se va a ir hasta el Callao pero si tenemos que ir no sé de San Antonio a la Universidad de Piura por poner un ejemplo o ir de Santa Cruz acá al corazón de Miraflores o de la Aurora a Santa Rita en la iglesia de Santa Rita pues nos montamos en una bicicleta y es muy fácil entonces fíjense lo que se viene haciendo y que va a ser muy importante la gerencia de administración tributaria así como tenemos que cuidar la plata correctamente administrada tenemos que recaudar ¿verdad? y la gerencia de administración tributaria ha recaudado durante este año hasta ahora hasta noviembre ya estamos diciembre pero hasta noviembre que se hizo el corte 119.753.212 soles de ingresos tributarios y de ingresos no tributarios casi 20 millones adicionales siempre les pido que piensen cómo recaudar más somos un distrito modelo en ese sentido hay confianza se pagan los tributos pero sin embargo siempre pueden haber algunas situaciones de deudas y ver cómo hacemos para recaudar más en ese aspecto esto viene de la mano también con que al haber más confianza hay más vecinos puntuales miraflorinos y esto ha ido creciendo hay 66% más vecinos puntuales miraflorinos que respecto al año 2012 cuando se creó este producto y seguimos innovando ayer una persona me escribía yo continuamente estoy contestando al facebook el twitter el correo en fin estoy en contacto virtual con las personas y una persona me decía alcalde ¿por qué no incorporan como un elemento más de servicio para el vecino el uso de notarios? porque a veces hay consultas notariales cosas muy simples que podrían incorporarse le he dicho que lo vamos a estudiar y a ver si lo podemos incorporar dentro del paquete de beneficios porque claro el vecino puntual miraflorino tiene algunos beneficios por ejemplo me olvidé la llave de mi casa o se me rompió la llave al tratar de abrir la chapa o tengo un problema eléctrico o tengo un problema de cañerías entonces eso es lo más común ¿no es cierto? a lo que se recurre más rápidamente que son servicios que da el hecho de estar afiliado a hacer BPM pero se pueden incrementar los servicios pueden haber tantos servicios como ideas puedan darse y en ese sentido nosotros queremos seguir dándole a los vecinos miraflorinos que son puntuales que contribuyen lo mejor para que ellos también se vean premiados recompensados o atendidos en sus cosas la gerencia de seguridad ciudadana decíamos que uno de los problemas fundamentales del país es el problema de la inseguridad y con orgullo puedo decir que luego de seis años de trabajo nosotros hemos logrado tener una política de seguridad ciudadana en el distrito mientras que las tasas siguen creciendo a nivel nacional las tasas de delincuencia aquí en Miraflores han bajado rápidamente antes de entrar a ver la gerencia la tasa de victimización en el Perú ha crecido de tres puntos y pico camino hacia cuatro por ciento de victimización hay un tema que las personas que hablan sobre percepción y ya no victimización dicen todavía es más nueve de cada diez personas mencionan que ellos han sentido o que conocen a alguien que le han robado o que ha sufrido alguna situación de robo o de victimización entonces la percepción es todavía más alta sin embargo no somos un país donde las tasas que estén referidas a homicidio sea muy alta gracias a Dios pero hay ciudades en el Perú que han pasado esa tasa de siete personas por cada cien mil habitantes que va caminando un poquito más cerca de ocho personas por cada cien mil habitantes a tener situaciones de cuarenta cuarenta y cinco cincuenta personas por cada cien mil habitantes entonces ¿cuál es la muestra? la muestra nos dice que hay crecimiento de inseguridad a nivel nacional que hay crecimiento de situaciones de homicidios también en algunas ciudades y que esto puede seguir creciendo en el resto del país entonces hay que tomar conciencia de aquello y seguir trabajando para que tengamos las tasas tan buenas que tenemos nosotros en Miraflores en Miraflores se ha bajado la delincuencia común hasta un 61% y eso es producto del trabajo y eso es producto del trabajo con una serie de cosas que son implementaciones hoy día sale un informe de IDEL en el comercio donde se dice cómo hay cómo se han distribuido cuántos serenos hay por por este por habitantes nosotros lo que les puedo decir es que tenemos ochocientos cincuenta serenos acá en el distrito que están trabajando hay una interacción con la policía nacional muy grande hay mucha inversión económica sin duda también en temas de radios de tecnología de información de vehículos etcétera pero hay algo que es más importante más allá de la tecnología que acá puedo mostrarles rápidamente el tema por ejemplo es la voluntad política en este recuadro de aquí de la izquierda ustedes pueden ver algo que creamos que no nos costó un sol la cuenta de twitter arroba miraflores 24h ¿cuántos seguidores tiene? 74.600 seguidores eso nos da una capacidad de diálogo bidireccional con la ciudadanía ¿cuánto costó? cero soles querer hacer cosas y esto viene complementado con la app viene complementado con el uso del whatsapp y otros sistemas sistemas POS etcétera que ya son una realidad que no tengo que volvérselas a contar porque ustedes las conocen pero que están al servicio del ciudadano esto además viene trabajado con personas de una red de voluntariado que están intensamente vinculados al tema de la seguridad ciudadana hemos tenido una serie de temas que se pueden medir como números de rescates en las playas capacitaciones a personas la cantidad de temas atendidos las estrategias que hemos creado dentro de lo que es el comité distrital de seguridad ciudadana que son 53 y que nos ha permitido bajar la delincuencia común como les decía en 61% y acá hay un tema que es muy importante fíjense estos cuadritos que están acá que son temas que quería mostrarles tenemos ya 282 reuniones del CODISEC desde el año 2011 eso es un tema muy valioso creo que al final de la gestión vamos a llegar a habernos reunido un año continuo pero nos hemos reunido no para tomar un café no para conversar de qué pasó el día anterior que a veces también pasa sucede pero acá nos reunimos para tomar decisiones y para buscar cómo mejoramos nuestro comité distrital de seguridad ciudadana el comité distrital de seguridad ciudadana en Miraflores está conformado por más de 20 personas y no son cualquier persona hay vecinos de las juntas vecinales de la policía hay vecinos de las juntas vecinales del distrito están los dos comisarios la comisario mujer de Lima Metropolitana que se ha inscrito el comisario de turismo Suruno la fiscalía jueces de paz algunos funcionarios municipales los bomberos etcétera de repente me olvido de alguien en esta enumeración pero esto nos va haciendo tomar decisiones que nos permiten a nosotros tener una mejor seguridad en el distrito y hace poquito no más hace dos semanas atrás hemos firmado un convenio con la Divincri ustedes saben que la Divincri funciona en el local de la comisaría central de Miraflores que es la Divincri la división de investigación criminal los que estudian por qué se cometen los crímenes o por qué pueden pasar cosas o que se anticipan también a la comisión de delitos y situaciones criminales entonces con ellos que estamos haciendo como la Divincri funciona en Miraflores pero atiende a tres distritos que son Miraflores San Isidro y Lince con este convenio vamos a poder fortalecer la parte que corresponde a Miraflores y cuando hay investigación criminal hay una mejor posición sin duda respecto al tema de la seguridad ciudadana hace unos días atrás y acá viene parte de lo que aparece en el cuadrante de abajo CAE 2016 me tocó participar como panelista de la exposición del señor ministro del interior Basombrío en CAE y él entre las cosas y las políticas que establecía que tenía dos ejes muy importantes que nacen del eje central de lo que había dicho el ministro Zavala de tener un país más seguro Basombrío decía que había que tener dos cosas recuperar la confianza en la policía nacional y además bajar las tasas delincuenciales y como parte de las herramientas para bajar las tasas delincuenciales uno de los temas era el fortalecimiento no de la Divincri sino de la Dirincri que es la mamá de la Divincri entonces eso que estamos haciendo acá también es una preocupación y se viene realizando en el Ministerio del Interior una novedad de nuestras 282 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es la creación del Banco de Seguimiento Delictivo y este es un banco que no genera intereses este es un banco que lo que hace es genera más seguridad ¿por qué? ¿en qué consiste? como nosotros tenemos las estadísticas integradas de la Policía Nacional con el serenazgo las estadísticas de la Fiscalía lo que hemos hecho es ver qué es lo que sucede cuando se interviene a una persona se interviene una persona y ahí pueden haber dos posibilidades también de esas dos posibilidades la intervención puede haber sido hecha o por el serenazgo o por la Policía Nacional siempre va al vamos a decir a la tubería de la Policía Nacional porque si interviene el serenazgo el serenazgo no puede detener entonces entrega a la Policía Nacional a la persona intervenida y entonces ahí comienza la cadena de situaciones que tienen que ser seguidas y este banco nos permite hacer ese seguimiento porque puede pasar que la policía los libere muy rápidamente o puede pasar que esta gente vaya a la Fiscalía y que la Fiscalía haga una calificación muy rápida si hay delito o no y si hay delito entonces esto pasa al Poder Judicial y si pasa al Poder Judicial se sabe que hay una persona que tiene probablemente que purgar una condena entonces en este banco de seguimiento delincuencial nosotros podemos ver exactamente por donde está discurriendo esta situación de la intervención inicial que después se convierte en una detención y probablemente en una sanción esto nos genera que todos estemos más atentos y cada cierto tiempo nos tomamos examen dentro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana entonces un fiscal no puede decir yo no califique el delito porque se me pasó el término porque se le pasa el término nosotros automáticamente comunicamos esa situación a la Fiscalía de la Nación o un policía que no es sano honesto no actúa bien y entonces ahí lo podemos detectar o podemos ver cómo están también nuestras propias intervenciones como serenazo quiero contarles que de estas cosas sale comienza a salir el diálogo Goethe decía más luz quiero más luz y de la discusión siempre sale el diálogo importante una vez en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la fiscal de turno levantó la mano y dijo alcalde tenemos problemas porque los delincuentes comunes se las saben todas y como se las saben todas cuando no tienen defensores o no hay defensores de oficio ahí el proceso se cae entonces comenzamos a pensar ¿qué hacemos? entonces lo que hicimos fue ir a buscar al ministro de justicia a ese entonces y le dijimos señor ministro ustedes tienen defensores de oficio proporcionennos un defensor de oficio perenne en Miraflores entonces lo persuadimos y ahora tenemos un defensor de oficio perenne en Miraflores entonces el delincuente no puede decir no me atendieron con eso se galvaniza el procedimiento y el procedimiento sigue pero fíjense antes que eso el año pasado hablábamos de la creación de las primeras fiscalías distritales que ha sido un ejemplo un ejemplo que ha sido seguido en otros distritos también y estas fiscalías distritales nos dan a nosotros la certeza de que hay personas que están familiarizadas con el distrito y que pueden actuar mucho más celeramente desde el distrito de Miraflores entonces todas estas cosas que no son creaciones del alcalde sino que son creaciones del comité distrital de seguridad ciudadana son producto de la discusión y muchas otras cosas más que se han venido discutiendo este año podemos anunciar que tenemos el fortalecimiento de la Divincri que tenemos el defensor de oficio que hemos generado algunos otros instrumentos adicionales para luchar contra la delincuencia tenemos por ejemplo el próximo día viernes tenemos una reunión descentralizada del comité distrital de seguridad ciudadana porque no todas se hacen acá algunas las llevamos también a parques del distrito para que los ciudadanos puedan participar también y quiero contarles que en las últimas descentralizadas que han habido los temas que se han tocado no han sido de seguridad ciudadana han sido temas de convivencia temas de parques y jardines temas de recojo de basura etcétera ¿por qué? porque como hay un trabajo sostenido en seguridad ciudadana gracias a Dios esa no es ahora la primera prioridad del vecino Miraflorino si tuviésemos una pirámide de Maslow ¿no es cierto? los que están familiarizados con la pirámide de Maslow saben que en la base digamos inferior en la base de la pirámide está lo más elemental conforme se va avanzando hacia el vértice vamos a temas que son más espirituales y eso se puede percibir por digamos la buena calidad de vida que tienen los vecinos miraflorinos pero a veces no vamos a temas espirituales sino vamos a temas de convivencia y ahí todavía tenemos que hacer unos ajustes para generar una mejor convivencia y una mejor paz entre los ciudadanos del distrito la gerencia de desarrollo humano había dicho que tenía muchos temas para poder contar pero quiero detenerme fundamentalmente en el asunto de los niños y de las niñas vamos a ver que hay varias cosas hay políticas públicas locales para lo que es el tema de accesibilidad universal y la inclusión en Miraflores que es una política que venimos trabajando sostenidamente hay situaciones de vigilancia sanitaria en los restaurantes hay situaciones que se dan en las calles también dentro del tema para que no haya acoso sexual callejero hay una serie de plataformas hay escuelas de emprendimiento hay cosas realmente muy valiosas en la gerencia de desarrollo humano pero permítanme hablar de algo que a mí me genera mucho orgullo el trabajo con los niños el trabajo con los niños alguien me dijo alguna vez estás loco ¿qué te pueden aportar las criaturas? y cada vez que recuerdo esa frase les puedo decir que lo que me aportan es su frescura su creatividad su limpieza su honestidad el alma en los niños es un alma muy importante de ser escuchada porque una ciudad que es buena para los niños es una ciudad buena para nosotros los adultos y entonces estamos trabajando muchos temas por ejemplo acá hemos puesto dos pero podemos decir que para temas del plan de desarrollo urbano los niños vinieron y dieron sus propuestas algunas propuestas un poco fantasiosas sin duda pero hay que escucharlos el tema de accesibilidad una vez que construimos el puente viena los invitamos a un grupo de chicos que vayan a ver qué otras mejoras podían haber y no se imaginan la cantidad de propuestas vistas con otros ojos algunas ya están implementadas algunas están en proceso de ser estas mejoras incorporadas pero hay un tema que para mí es muy valioso hace poco no más nos juntamos con los chicos del consejo acá y ellos quisieron crear un eco mapa un eco mapa para ver cómo estaba la situación ecológica del distrito y a ellos se les ocurrió invitar a más niños del distrito que no necesariamente son los del consejo e invitaron a todos los colegios digamos a los representantes de los colegios porque no se pueden invitar a todos los colegios a un solo salón y nos reunimos en el colegio Carmelitas y no se imaginan también la cantidad de propuestas que iban saliendo les cuento una por ejemplo una niña levanta la mano y dice alcalde hemos visto que ustedes tienen espacios para RAES los RAES son los residuos que están vinculados con los aparatos eléctricos y electrónicos de ahí su denominación RAES y me dijo tienen dos lugares para dejar los aparatos eléctricos y electrónicos pero usted le aseguro que en su bolsillo tiene un celular entonces efectivamente tiene un celular me dice que cada cierto tiempo eso lo va a botar va a desechar esa pila en su casa de repente tiene una computadora la van a desechar van a desechar monitores etcétera y por qué no crean más espacios para RAES fíjense cómo son los chicos de simples en su raciocinio y nos obligan a nosotros a que con esa limpieza nosotros también reaccionemos rápidamente para poder tener espacios donde se puedan depositar los RAES los RAES aceite vegetal basura que no es basura limpieza pública en las calles cuando yo recibo personas que vienen del extranjero me dicen que limpia se ve la ciudad efectivamente hay un trabajo muy intenso pero también hay conciencia de los ciudadanos ninguno de nosotros se nos ocurriría tirar acá un papel de un sublime o unas galletas de soda o lo que fuere lo veríamos como un escándalo lo mismo sentimos en la calle no tiramos las cosas buscamos un tacho y a veces también estas cosas con los niños nos hacen ver donde hay carencia de tachos para poder poner un elemento que se ha utilizado y esto es algo que nos está sirviendo muchísimo la gerencia de cultura y turismo tiene muchas actividades hemos tenido que hacer un resumen apretado van a ver algunas de ellas no los quiero aburrir ya tenemos algún tiempo estamos aquí hace una hora y cuarto pero podríamos quedarnos hablando de la cantidad de intervenciones que hay ahorita mismo no más aquí en la avenida Larco pueden salir ustedes y ver una exposición la cuarta exposición callejera de arte en este caso de fotografía de Arturo Guller se las recomiendo vayan a verla disfruten hay unas fotografías espectaculares rápidamente en artes visuales tenemos 275 mil personas que han visitado nuestras salas de arte la sala de Luis Miroquezada Garland que tiene una muestra espectacular de Cristina Galvez también la recomiendo salgan visítenla son los 100 años de Cristina Galvez hay unos grabados espectaculares hay unas esculturas lindísimas lo que se ve hoy en la sala de Luis Miroquezada Garland no lo van a poder encontrar así nomás visítenla y también tenemos la sala 770 y Raúl Porras Barrenechea con muestras muy importantes en este momento en el centro cultural esto es lo que les decía de la galería abierta esta es la cuarta muestra son 336 mil personas que han pasado por ahí y han visto se han detenido el principito estas fotos y varias otras actividades Sherman también estuvo ahí o sea son muestras de arte variadas y arte público arte al alcance de cualquier persona hace poco tuvimos unas acuarelas de Pancho Fierro y un acuarelista ecuatoriano también espectacular no hay necesidad de pagar un boleto para entrar es nuestra calle que podemos caminar disfrutar y gozar con el arte algunas otras cosas del auditorio Julio Ramón Rivero 39.276 espectadores para cine teatro impro stand up música cosas que se vienen dando el uso de nuestros espacios públicos como el que acabo de mencionar de la calle con cine bajo las estrellas poesía en tu parque circo en tu parque vitrina joven entre otras el núcleo de Miraflores de Sinfonía por el Perú con 150 niños que se han beneficiado hay gente que ahora toca instrumentos con una virtuosidad impresionante no significa que ellos vayan a ser maestros de música pero se les ha dado otro ámbito y esas personas han mejorado y está probado en su raciocinio matemático y al mejorar en su raciocinio matemático y al mejorar como personas jalan al resto de la familia entonces esto es como una bola de nieve que va creciendo y esto también tiene que ver con otras cosas como el ensamble como el uso de las bibliotecas por ejemplo nuestras bibliotecas son motivo de orgullo me contaba en un colegio particular el otro día una profesora que dado que nosotros habíamos mejorado nuestra biblioteca de aquí del centro cultural ellos se habían visto también en la necesidad de hacer algo mejor en su colegio en un colegio particular que tienen la capacidad y lo hicieron y la verdad que yo veía cosas que pueden ser hasta copiadas de lo que nosotros hemos hecho con lo cual uno se siente muy orgulloso de lo que se viene haciendo hemos trabajado con un millón de niños lectores lo que es la primera red municipal de bibliotecas escolares del Perú es decir no solo las bibliotecas deben ser las de los privados hay varios colegios estatales hay 12 colegios estatales aquí en Miraflores y no todas tienen o tenían una biblioteca adecuada esto que ustedes ven acá es una biblioteca del colegio Juan Alarco de Amert hemos participado hemos logrado poder mejorar esas bibliotecas desde lo que va el año con el concurso de el empresariado voluntarios donantes gente de buena voluntad la municipalidad y esta organización un millón de niños lectores entonces todo esto se engloba dentro de nuestra política que se llama Miraflores lee que es la búsqueda de la lectura que tiene que ver también con la promoción de la feria del libro el tener espacios públicos donde se presten revistas libros documentos para leer poder hacer que la gente se interese por la lectura pero como la lectura no es de algunos pocos tenemos que tener una visión inclusiva también hay situaciones de personas que tienen discapacidad visual y entonces en la biblioteca hemos creado elementos que tienen que ver con lectura para personas con discapacidad visual cosas que auditivamente suplen a la posibilidad de no tener una visión adecuada y también tenemos cine inclusivo cine para personas ciegas que van se sientan y escuchan la película y así como tenemos eso hemos hecho conciertos para sordos puede parecer contradictorio lo que estoy diciendo pero las personas sordas y acá tenemos lengua de asistencia de señas nos permiten que las personas que son sordas se integren perfectamente bien tenemos una regidora que es en ese sentido lideresa y que nos enseña muchas cosas para seguir innovando en cuanto a la sensibilidad que tenemos que tener para con las personas con discapacidad en fin podemos seguir hablando del tema de promoción del turismo con 82 circuitos turísticos peatonales en Miraflores Camina o Camina Miraflores que son las rutas que hemos creado para que las personas conozcan un poco más Miraflores la ruta Vargas Llosa los lugares de encuentro que todos queremos conocer hay mucha gente que está involucrada y que participa ¿qué queremos lograr? dentro de lo que es la promoción del turismo que las personas puedan por ejemplo ir a la feria San Miguel Arcángel aquí todos los domingos en nuestra calle Alfonso Ugarte y que puedan conocer las cosas que se venden ahí y que familiarmente pasen un momento agradable y que los comerciantes también vendan y que el círculo sea un círculo virtuoso que sea una ciudad que todos llevemos realmente en el corazón cuando yo deje de ser alcalde ese quiero que sea el mejor legado que pueda haber dejado una ciudad una ciudad de la que todos estemos enamorados que todos querramos que inculquemos a nuestras futuras generaciones ese amor por nuestro espacio porque así tendremos mejores miraflorinos mejores limeños y mejores peruanos ese es el compromiso que hemos asumido no puede estar ausente nuestra querida Huaca Puglana tenemos 117.614 visitantes de enero a noviembre muchos escolares entre colegios públicos y privados y a la Huaca le hicimos un upgrade muy interesante le pusimos luz no sé si ustedes han pasado por ahí o han ido de noche los que no lo han hecho vayan dense el tiempo pueden tomar un tour muy sencillo de miércoles a domingo en las noches verla caminar la Huaca iluminada es una maravilla y esto desde el 9 de febrero que entregamos esta iluminación LED nos ha permitido albergar 6.764 nuevos visitantes a veces la gente está trabajando a veces durante el día no pueden hacer cosas pero si pueden hacerlo a partir de las 6 de la tarde en adelante y entonces justamente ir a visitar nuestra querida Huaca Puglana que cada vez está mejor la gerencia de autorización y control es una gerencia que tiene un trabajo muy arduo y estamos trabajando en ese sentido para mejorar todavía muchas más cosas y en ese sentido quiero hablar de dos cosas que son importantísimas el uso de los códigos QR en los chalecos de los cambistas pueden ver aquí estos nuevos chalecos y aquí los códigos QR que con unos teléfonos inteligentes o con unas tablets se les puede leer lo que dice el QR el nombre tipo de sangre dirección cuando se afiló el padrón etcétera podemos poner todos los datos que querramos y eso lo hemos hecho para poder tener más prevención y más seguridad con relación a los que usan estos chalecos estos códigos QR y el uso de pulsadores que son pulsadores que se conectan con nuestra central de alerta Miraflores nos lleva a poder tener mejor seguridad con relación a los cambistas pero respecto al tema tan lamentable que hubo hace poco en Larcomar y en que todavía hay una serie de inspecciones y pericias que se están realizando muy rápidamente la semana pasada hemos sacado la ordenanza número 476 que establece las máximas condiciones en seguridad que deben de tener todos los locales y también las obligaciones de la municipalidad ahora lo que hemos hecho es le hemos trasladado al conductor de un local la responsabilidad de avisarnos a través de una declaración jurada de cómo está la situación de sus locales porque claro es muy fácil decir A tiene la culpa B tiene la culpa y dónde está el conductor del local dónde está el verdadero responsable la verdadera persona que nos tiene que dar la certeza de que lo que estamos consumiendo lo que estamos teniendo como servicio que el local también es el seguro entonces esta ordenanza va en esa línea y creo que es una ordenanza muy importante que nos va a permitir tener todavía más seguridad en el distrito esto viene complementado con la sugerencia de defensa civil que estamos en un proceso de renovación pero solamente quiero comentarles que durante el año hemos tenido 68 capacitaciones y 1896 participaciones de personas conjuntas vecinales instituciones educativas centros comerciales entidades diversas y hemos seguido capacitando a la gente hemos tenido durante el año también 19 simulacros con más de 24 mil personas involucradas esto en entidades públicas privadas colegios etc y esto nos lleva también a mostrarles a ustedes algunas cosas que creo que son de importancia porque el ser humano necesita a veces saber que está caminando por el camino correcto algunos reconocimientos que los quiero compartir con ustedes no es un nivel de jactancia o decir miren que bien estamos sino solamente algunas cosas que se han presentado durante el año con orgullo podemos hablar de que el 24 de noviembre recibimos dos premios de creatividad empresarial los pueden ver abajo no sé si los han visto a la entrada en la rotondita de la entrada a la mano izquierda casi al irse hacia caja ahí están y estos han sido premios de creatividad empresarial por los temas de seguridad ciudadana y nos dieron un segundo premio también por lo que representa la municipalidad en su esfuerzo como mediana empresa nunca antes en la historia del distrito se han obtenido dos premios en una misma ceremonia de creatividad empresarial y este año también pero en julio habíamos recibido y eso está a la derecha lo pueden ver de ciudadanos al día un reconocimiento por tener el modelo más exitoso en seguridad ciudadana del país entonces es una muestra que se condice con las cifras con el 61% con las cosas que hemos hablado hace un momento pero no solamente hemos tenido estos reconocimientos hemos tenido varios otros reconocimientos y quiero detenerme en los últimos dos que están abajo que son reconocimientos de la organización de los estados americanos la OEA durante estos últimos meses nos dieron dos reconocimientos uno en basura que no es basura el programa emblemático de gestión ambiental y el otro por el modelo de gestión exitoso en cuanto a lo que es la recuperación funcionamiento y puesta en valor de la huaca puñana en los próximos meses tendremos nos dirán dónde vamos a ir porque nos han dicho que nos van a avisar y vamos a recoger los premios de la organización de estados americanos algo que tiene que ver con el reconocimiento también es como hemos aparecido en algunos medios de comunicación con relación a las cuentas twitter temas de seguridad ciudadana la instalación de los sistemas que hemos hecho durante este año de defensa civil en el litoral para casos de sismo y tsunamis simulacros que estamos haciendo que hemos realizado otra vez un tema de sistemas de alertas de emergencia que en el país están todavía en pañales según lo que dicen y nos resaltan a nosotros como una institución que ha trabajado en aquello el uso de los QR las clases gratuitas para emprendedores en Miraflores las muestras en la calle como son la muestra esta que hemos hace un momento apreciado en este caso es la de Sherman en fin nuestra lengua de señas que también se hizo en el día de la independencia 28 de julio se cantó el himno nacional con lengua de señas más niños lectores se resalta el tema de las bibliotecas escolares de lo que hace un momento mencionábamos la entrega del puente me hizo que hemos visto fue en marzo de este año ahí hay otra fotografía con el presidente de ese momento la inauguración del puente me hizo las noches de las librerías que fue un éxito rotundo la lucha contra la delincuencia que hecho acá en uno de los comités salió la idea de que se requiere un trabajo conjunto fraccionados no llegamos a ninguna parte de manera conjunta trabajaremos mucho mejor sin duda y en fin varias otras cosas más el recojo de aceite de las casas el aceite vegetal la presentación de nuestro mapa integrado con las cámaras de seguridad esto es lo que decía también lo resaltó 90 segundos rutas saludables para buenos hábitos de la agencia de desarrollo humano inspecciones para ventas de útiles y así como esto varias otras cosas más que podemos seguir viendo y mencionando cómo se han resaltado estas cosas por parte de la prensa yo quiero agradecerles a ustedes por haber participado y no sé si alguien tiene alguna pregunta estaré encantado de poder absorberla si la hubiese ¿hay preguntas? sí señor Hunskopf adelante por favor me gustaría preguntar un sentido que trabaja en este distrito hace más de 35 años por la labor que vienen emprendiendo todas las autoridades los líderes los vecinos para que todos continuemos y cada día más enamorados de Miraflores quiero expresar públicamente mi personal reconocimiento o el reconocimiento de mi empresa por las obras que se han venido llevando a cabo que a pesar de que han representado un serio sacrificio comercial sin embargo hoy casi ya las vemos como una realidad y eso es lo que necesitábamos señor alcalde para nuestro distrito que se hagan obras siempre habrán detractores siempre habrá gente que prefiere el statu quo que prefiere que las cosas se queden en su sitio pero la innovación la prosperidad el desarrollo la modernidad es lo que a usted lo caracteriza y yo quiero extenderle mi más sincera felicitación gracias muchísimas gracias solo un comentario breve quiero agradecer también el hecho de que empresarios como usted hayan puesto el hombro la espalda en fin toda la voluntad para poder coayuvar en el desarrollo porque claro el señor Hunscock tiene varios negocios en el entorno y estas obras han hecho que haya pues un sacrificio también pero un sacrificio que estoy seguro va a redituar positivamente porque cada vez los espacios son más amigables para que llegue la gente para que se disfrute más para que tengamos un lugar de encuentro los espacios públicos son ese lugar de encuentro de intercambio entre ciudadanos y cuando tenemos verdaderos espacios públicos tenemos también verdaderos ciudadanos y tenemos más seguridad fíjense que uno de los de los temas en cualquier manual de seguridad ciudadana dice que hay que tener espacios públicos saludables seguros y eso es lo que estamos haciendo y trabajando ahora también quiero hacer una confesión por ejemplo con relación a esta obra esta obra ha tomado seis años cuando yo hablo de seis años suena un montón de tiempo pero seis años de mucha tenacidad seis años desde que el presentante de la iniciativa privada presentó su documento inicial cinco años de tramitología con un país como el nuestro donde la burocracia a veces hace abortar los proyectos con una fragmentación administrativa impresionante con distintos jugadores ministerios vivienda cultura la municipalidad metropolitana personas que se querían oponer vecinos que decían que había cosas que no habían que no existían opositores políticos que inventaron cosas hasta la iglesia no estuvo lejana de haber participado también pero fíjese señor Hunskov y queridos amigos que la persistencia trae frutos y yo soy un convencido de que hay que salir del partidor a correr la carrera y con la mejor fortaleza que uno pueda tener dar lo mejor para su comunidad en este caso y ahí está el fruto y como decía hace un momento algún día no vamos a estar acá pero tienen que quedar cosas y tienen que quedar cosas para la ciudadanía para nuestros hijos para nuestros nietos y para los que vengan más adelante entonces eso es lo lo que yo valoro también de la comunidad y de las personas que se han involucrado a sacar adelante esto y a las personas que se opusieron bueno estuvieron equivocadas pero las muestras hoy en día de lo que se tiene hablarán y les darán a ellos de repente una lección que no nos corresponde a nosotros darla sino las cosas que quedan para el distrito muchas gracias señora Tamayo es una oportunidad no sé si es el momento que debo hablar de esto soy fundadora de Renévate con Miraflores y ya vamos caminando para los seis años pero estamos ahora en un lugar muy inapropiado o sea estábamos en la diagonal muy bien pero ahora no sé nos han cambiado en una calle con mucho hueco el sol nos da la cara hacemos tres cuatro horas de trabajo y no sé si esto va a cambiar ahora que ya se terminó la construcción del estacionamiento ciudadano es una queja disculpe señor alcalde muchas gracias nunca son quejas sino son temas participativos y yo siempre valoro las cosas y por ejemplo la señora Tamayo que habla que hace seis años participa efectivamente todos los domingos se le ve bailando participando muy activamente y ella me confesaba que esa actividad es la que la hace sentirse no solo obligada a su comunidad sino cada vez más vital algo que tiene que ver con el tema de los estacionamientos cuando comenzaron los estacionamientos yo tenía más pelo y no tenía tantas canas ahora tengo menos pelo y tengo más canas y la señora Tamayo un día me dijo les voy a dar un consejo para que no se le caiga el pelo deporte y me recomiendo algunas otras cosas más que ella también utiliza no puedo decir qué cosas es lo que ella utiliza porque después me van a a decir que estoy propiciando la compra de ciertos productos pero fíjense que interesante una ciudadana que también se preocupa por la salud del alcalde y le dice hay que hacer más deporte y hay que tomar estas cosas muy bien teníamos otra intervención ¿no es cierto? por favor adelante alcalde con el respeto que usted se merece y a todos ustedes quiero expresarles lo que dos hijas miraflorinas estando ahora en Australia le caen lágrimas al recordar a miraflores es por eso que yo me atrevo alcalde me han enviado para ustedes simbólicamente porque miraflores en su vida ha sido algo grande tal es así que hasta cerca de la huaca puliana yo vivo y las comunicaciones que ustedes envían a mi correo yo los envío y cuando llego allá lo que hablamos de miraflores es hermoso cuando uno está lejos se conoce se reconoce y se valora mucho más cercano y por eso gracias a todos ustedes también porque hacemos de miraflores algo hermoso y en Australia hay muchos peruanos que han vivido acá y que han estudiado acá digo por mis hijas que cuando las lágrimas se les cae al recordar miraflores a mi me parte el corazón disculpen me voy a acercar al alcalde el de mis hijas de 24 y 27 años gracias bien muchas gracias por esas muestras de solidaridad de cariño de aprecio y de enamorarse del distrito porque uno tiene que enamorarse de nuestro distrito y hacer que otras personas se enamoren nadie quiere lo que no conoce dice el dicho entonces hay que conocerlo hay que sentirlo y eso nos hace enamorarnos y ser como apóstoles de nuestro de nuestra comunidad hacer que las personas conozcan cada vez más y obviamente las cosas que tienen que mejorarse se tendrán que mejorar siempre hay cosas por mejorar somos muy críticos del trabajo y estamos comprometidos con el trabajo y siempre habrán otras ideas que son también valiosas una persona me decía que las personas somos muchas pero que las ideas son pocas entonces que a veces terminamos prestándonos las ideas y hay que saber escuchar a las demás personas para podernos prestar las ideas y hacer de este distrito todavía un distrito mucho más valioso de lo que hemos logrado con distintas generaciones y distintas personas trabajando para ir construyendo lo que hoy tenemos construido tenemos una intervención más por allá me parece si bien doctor tal vez pocas veces nosotros como parte de una corporación tanto de salud educación servicio social reconocemos públicamente todo el trabajo en nombre de la corporación nuestra gratitud por todo el apoyo que ustedes muchas veces personalmente lo hemos hecho en la oficina pero hoy me atrevo a hacer públicamente y dar gracias a Dios que Dios lo bendiga muchas gracias muchas gracias señor Cruz fíjense es importante el tema de sentir a la comunidad y el tener una visión digamos de solidaridad con relación a la comunidad señor 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 Caled Cruz que representa alguna institución que entre otras cosas da servicios de salud muchas veces de manera callada sin decir las cosas ha colaborado cuando han habido situaciones de emergencia en el distrito y ha puesto a disposición la institución y nos ha permitido salvar situaciones y caminar hacia adelante entonces es parte de lo que debemos hacer creo como seres humanos como personas comprometidas con las instituciones que representamos y como aquello que la gente espera de nosotros conversaba con algunos funcionarios hace unos días atrás y reflexionábamos acerca de lo que es el rol de ser alcalde el rol de ser alcalde como el rol de ser un buen empresario como ser un dirigente comunal o ser un dirigente institucional lo que la gente espera es tener a una persona que represente en el buen término de la palabra al buen padre de familia y que haya un liderazgo en ese sentido con responsabilidad con honestidad y que se pueda recurrir a quien tiene esa responsabilidad y que haya una respuesta justamente a eso porque cuando no hay respuesta ahí es donde comienzan los problemas entonces tenemos nosotros una gran responsabilidad pero con la gracia de Dios las responsabilidades siempre podrán ser correctamente afrontadas muy bien muchas gracias a todos ustedes por esta participación esta mañana y pues a seguir construyendo este Miraflores que todos llevamos en el corazón gracias gracias aplausos 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 gracias Gracias por ver el video.